Su aguacate rebanado, avena con chabacano, su leche de camello después de cada baño y... Y luego el aloe vera para que no se rocen sus pompis. Y luego 20 minutos con el nebulizador mientras le leo cómo hacer 100 amiguitos en 12 manitas. Es una gran carga. Podríamos llevar a Dennis con nosotros. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Y hacer que rompa su rutina? No, no, no. Ustedes váyanse a California y vean si el lugar es apto para criar a Denisovich. ¿Y si aprendiste a usar el videochat? Sí, sí, con el teléfono, los botones y la agonía. Gracias por comprender toda esta situación. Sé que lo mantendrás a salvo. No tranquis, Maeve. Que me claven un estaca si pasa lo contrario. Lo voy a extrañar horrible. Te amo, Denis. Y yo a ti, mami. Le contaré, Maeve, aventuras cada noche antes de dormir. Estoy muy emocionada por el retiro de la amistad. No recuerdo la última vez que nos juntamos sin tener que salvar ecuestria. Pues sí somos asombrosas. Pero realmente no fuimos las últimas que salvaron ecuestria. Yo hablaba de manera general. Diviértanse en el retiro de la amistad. ¡Twilight, espera! Starlight tiene algo para ustedes. ¿Ah? Ven, yo les traje bocadillos. Ah, qué considerada. Gracias. No nos va a dar hambre en el tren. Y van a ser pastelillos, pero es una larga historia. ¡Que se diviertan! ¡Igual! ¡Están! 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 ¡Están!